Lo repasa la actualidad y ponemos en marcha el micrófono de Aragón. Y hoy nos vamos a la universidad. Y lo hacemos porque en la Universidad Aragonesa hoy se está celebrando, atención a mi pronunciación, el Girls' Day. El Día de las Chicas. El Día de las Chicas, efectivamente, que lo he hecho. Bueno, y se está celebrando esto que es una iniciativa para animar a las chicas a que estudien carreras técnicas en las que en la actualidad los chicos siguen siendo mayoría. Por eso hemos salido a la calle para preguntar a los aragoneses si creen que todavía hoy hay profesiones de hombres y profesiones de mujeres. Vamos a ver lo que nos han dicho. ¿Existen diferencias entre trabajos de hombres y trabajos de mujeres? No, yo creo que no. De verdad que no. No puede haber. Mira, hay mujeres mineras. Yo durante muchos años he trabajado en trabajo de hombre. Trabajaba en Renfe y en las vías. Entonces la mujer tenemos el mismo derecho que los hombres y tenemos incluso más fuerza. Bueno, en algunos puede que sí. ¿En cuáles? ¿Trabajos de fuerza? ¿Trabajos más mentales? Trabajos de fuerza. ¿Y en trabajos que no tenga que ver la fuerza física, como por ejemplo ingeniería? Pues ahí creo que no queda igual que sea hombre o mujer. Ahí no tiene por qué existir incompatibilidades. En físicas, en fuerza, puede ser que nos ganen, pero en mentalidad no. ¿Por qué hay carreras en las que siempre se han apuntado más mujeres que hombres? Mira, eso seguramente será por un poco la manera de pensar de cada cual. ¿Puede ser un tema de educación? Posiblemente. Por supuesto. Antiguamente, o sea, ahora no tanto, ahora no consideras chica y chico, pero antes sí había una diferencia. La niña tenía que hacer jugar con sus muñecas y el niño con el balón o con los coches. Bueno, antiguamente sí que había hombres y mujeres. Había carreras que las mujeres no las podían ni tocar. No te puedo decir, no me acuerdo ahora de ninguna, pero seguro que había. ¿Cuántas chicas hay en tu clase? La mitad son chicas. ¿Y qué estudia? Arquitectura. ¿Qué estudia? Teleco. ¿Y cuántas chicas hay en tu clase? Ocho. ¿Cuántos chicos? Muchos. Desde la Universidad de Zaragoza, la Asociación de Mujeres Científicas y Técnicas están luchando por eliminar los estereotipos desde la educación en las carreras universitarias. María, ¿celebráis el Girls' Day desde hace cuántos años y con qué objetivo? Bueno, esta es la sexta edición, la primera fue en 2008 y el objetivo es visibilizar que hay mujeres en ingeniería y decirles a las chicas de secundaria que ellas también pueden hacerlo. ¿Tienen miedo de estudiar carreras científicas? Bueno, yo creo que es que a veces ni se lo plantean, que es el problema principal. Yo no quiero que todo el mundo haga ingeniería, yo creo que quiero que todo el mundo elija con igualdad de oportunidades. ¿Cuántas chicas puede haber por clase? Bueno, estamos en torno al 25%, de media en todas las ingenierías. Ingeniería química supera el 50%, ingeniería informática estamos en el 10-15%. ¿Y por qué no se plantean estudiar estas carreras? Hay muchos factores. La decisión no es fácil, los ejemplos de mujeres ingenieras no abundan, seguimos repitiendo muchos roles muy tradicionales y hay profesiones en las que se dedican. Hay más mujeres y en las profesiones en las que hay más hombres y seguimos repitiendo un poco esos roles. Pues ha sido muy bueno lo que ha dicho, ¿verdad? Eso de que no quiero que las chicas estudien ingeniería, sino que cada uno pueda elegir en libertad y en igualdad. Pero lo cierto es que las mujeres siguen trabajando actualmente en sectores de servicios. Según el Instituto Nacional de Estadística y los hombres en el sector industrial. Bueno, pues así cerramos nuestro micrófono de Aragón. En unos minutos vamos a visitar la localidad...